Víctor Silva Tejeda, delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Michoacán, reconoció que durante ocho años la dependencia apoyó con más de un millón de pesos al albergue La Gran Familia de Zamora. A través del programa de coinversión social los venía recibiendo esa institución desde el 2006, más o menos oscilando en una cantidad de 160 mil, 200 mil pesos, cosa que fue el año 2013 también y este año 2014 de manera extraordinaria 250 mil. Dijo que a pesar de que el albergue no estaba registrada ante la Junta de Asistencia Privada, las donaciones realizaban en base a un programa que la Sede Sol tiene y que solo requiere la justificación del gasto. Toda aquella asociación que reúne los requisitos y las reglas de operación que tiene el programa de Indel Sol de coinversión social, tiene su derecho de que se ha evaluado y que se ha recibido los recursos. Silva Tejeda informó que el apoyo para el albergue durante este 2014 llegó a 250 mil pesos, mismos que se invirtieron en la remodelación de algunas áreas. Y eso se aplicó en cambiar el piso del comedor, en pintar las zonas comunes, etcétera, que después se verificó con las gentes que se encargan de hacerlo del programa y nos lo checaron perfectamente bien que fuera comprobado los 250 mil pesos que se entregaron. Reconoció que así como la gran familia recibía donaciones por parte de la Sede Sol sin estar registrada, existen más instituciones sin registro alguno que son beneficiadas con el programa de social coinversión. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.